Los mandamases europeos apoyan el armamentismo y eso tiene consecuencias graves para nosotras. Lo que se gasten en armas no se lo gastarán ni en educación ni en sanidad. Y luego, claro, querrán usar esas armas para matar inocentes. Un sinsentido, vaya. En el lío creemos que abajo, a la izquierda, hay alternativas también contra las guerras. Vamos al lío. Arrancamos un nuevo programa y ya sabéis, mientras el genocidio del pueblo palestino continúe, nosotras seguiremos maldiciendo al Estado criminal y genocida de Israel, a Netanyahu y a todo su gobierno. A lo mejor alguna les cae. Sus conserven en sal pa' que echéis en la trena la condena completa. La segunda maldición es para todos los mierdas racistas de este país. A ver, que sí, que insultar a futbolistas con insultos racistas está muy mal, está fatal. Pero que lo grave grave es que la propia administración, o sea, quien debe defendernos, nos discrimine. Esto es lo que ha denunciado Sos Racismo Navarra, en donde el 68% de los casos de discriminación son cometidos por la administración. Sus metan un chupinazo por la oreja cada vez que discriminéis. La tercera maldición se la dedicamos a la policía y a la judicatura así al completo. Y es que siguen entrando en prisión los jóvenes antifascistas condenados por participar en una manifestación. Y es totalmente injusto. Su condena se sostiene únicamente sobre la declaración policial. No hay más pruebas. Igualmente, mientras continúe la resistencia del pueblo palestino, seguiremos enviándoles nuestras Buenaventuras y nuestro apoyo. Vuestra resistencia es nuestro mejor ejemplo. Vamos con la primera Buenaventura. No nos gusta echar flores a políticos en activo. En este caso lo hacemos porque están en funciones. El gobierno catalán asumirá temporalmente la custodia y organización del premio Guillem Agullo. Que reconoce a personas, entidades e iniciativas destacadas en la lucha contra la xenofobia, el racismo y los delitos de odio. Y que ha sido vetado por las Cortes Valencianas del PP y Vox. Este premio es además un homenaje al joven antifascista asesinado en 1993. Que nunca se olvide la lucha contra el fascismo. La segunda Buenaventura es para Wendy López. Sí, porque esta artivista es tan valiente que cuando descubrió que en México apenas un 1% de las calles llevaban nombres de mujer, ha decidido echarse a la calle para renombrarlas y hacernos visibles. Bendita seas, Wendy, y bendito sea el coño de tu madre. La tercera y última Buenaventura es para el buen hacer de la Asociación Juristas Gitanos. Que ha conseguido que reabran el caso por la muerte de Daniel Jiménez cuando se encontraba bajo custodia policial en la comisaría de Algeciras. Quiera un nivel del cielo que haya justicia. Y hasta aquí nuestra sección de actualidad en 15 días más. Bueno, nosotros seguimos echando maldiciones porque de verdad que creemos que en algún momento van a caer. Y para hablar del tema que traemos hoy, hemos traído, como siempre, a las mejores personas. Así que voy a ver si se presentan. Pera, ¿qué tal? Aquí hacemos que os presentéis vosotras. Pues yo soy Pera, soy investigador del Centro de las de Estudios por la Paz. Y trabajo básicamente en nuevas armas, inteligencia artificial y armas. Y también en la relación entre militarismo y la crisis climática y ambiental en la que estamos. Muy bien, muy interesante. Muy bien que estés aquí. Gracias. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te quieres presentar? Sí, bueno, yo soy Santiago de Iglesia, Santi, militante de CGT y vinculado al movimiento antimilitarista desde siempre. Desde aquella época del famoso y conocido movimiento de insumisión. Y muy relacionado en general con los movimientos sociales y muy de actualidad con esto, pues aportar mi pequeño granito de arena. Igual, importante que estés aquí. Jaldía, un honor que vuelvas. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Te presentas? Bueno, yo soy Jaldía Boubakra, soy palestina, militante o, bueno, miembro del movimiento de mujeres palestinas al carama, de Samidun, red internacional de defensa de presos y presas políticas palestinas, y también de Mazar Badil, la ruta alternativa revolucionaria palestina. Un orgullo que estés aquí. Gracias. ¿Qué tal, Liliana? Otra vez. Qué bien, qué interesante. ¿Te quieres presentar? Gracias. Liliana Córdoba-Kacherginski, cofundadora de la red internacional judía-antisionista, muy importante, judía y antisionista. Muy bien, importante también que estés aquí. Pues nada, antes de empezar a tratar en el debate, vamos a irnos con nuestra compañera Cristina Moyano, que nos va a hacer un pequeño contexto de lo que vamos a hablar hoy aquí. Hola, liantes. Como ya sabéis, el programa de hoy va sobre el papel de España y de la Unión Europea en la geopolítica mundial. Así que vamos a intentar contextualizar con unos cuantos datos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere acelerar el gasto militar de la Unión Europea. Desde que Rusia vadió Ucrania, ha expresado en numerosas ocasiones que los países europeos deben de cooperar en materia de defensa para marcar el futuro de Europa. Por su parte, la OTAN presiona a los países miembros para que alcancen el 2% del PIB en gasto militar. Y se estima que España alcanzará esta cifra en 2029. Según el último informe del Instituto Internacional de la Paz de Estocolmo, el gasto en defensa en Europa central y occidental ya es mayor que el último año en la Guerra Fría. Y es que, en los últimos años, el gasto militar en España ha subido como la espuma, pese a tener el gobierno más progresista de la historia. Según un informe del Centredelas, el pasado gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE ha sido el que más ha aumentado el gasto militar en las últimas décadas. Concretamente, 82.700 millones de euros desde 2019, lo que supone 20.000 millones más que la última legislatura de Rajoy. Además, según el CIPRI, en 2023 España destinó 22.223 millones de euros para la defensa militar del país, lo que representa un incremento del 9,8% respecto al año anterior. Esto coloca a nuestro país en el puesto 17 a nivel mundial en términos de gasto militar. Pues bueno, familia, los datos son para preocuparse. Yo solo quiero decir que hablando se entiende la gente. Así que os dejo con el debate. ¡Chao! Bueno, pues bueno, para empezar, para arrancar aquí el debate, desde que comenzó la guerra contra Ucrania, muchos de nuestros dirigentes nos han dado mensajes contradictorios. Que si estamos en guerra, que si no estamos en guerra. Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Está Europa en guerra en estos momentos? ¿Quién quiere empezar? ¡Uy! ¡Cuánto respeto! ¡Venga! Bueno, yo mismo. Hombre, es evidente que sí. Europa está en guerra. El contexto internacional en el que nos encontramos, evidentemente, aboca a una escalada armamentística de las más desproporcionadas que ha habido en los últimos 25 o 30 años. El Estado español y sus relaciones internacionales a través de la Unión Europea y de la OTAN ha contribuido a esa escalada militar. Está favoreciendo el intercambio de armamento con países en guerra, con el caso concreto de Ucrania y también con la situación que está habiendo ahora mismo en Palestina y en muchos otros contextos de conflicto militar. Es decir, la situación es absolutamente gravísima y muy preocupante y la producción de armamento, cuando se acelera, inevitablemente está destinada a que se le dé uso. Sin guerras esas armas no tienen sentido y, por tanto, el contexto nos aboca inevitablemente a conflictos de todo tipo. Y eso favorece, precisamente, la militarización social, el incremento de políticas cada vez más restrictivas, más autoritarias, hacia donde está dirigido, precisamente, la mayoría de los gobiernos en Europa y, en particular, el Estado español, está siguiendo esa corriente y deberíamos de estar muy preocupados por esta situación y con las noticias que se van produciendo en los últimos días en todo este contexto. ¿Estáis de acuerdo? Yo, de hecho, pienso que Europa está en guerra no solamente ahora, cuando empezó la guerra de Rusia-Ucrania, eso es cuando ya lo tenemos en territorio, pero Europa viene participando de las guerras de Estados Unidos desde que empezó el ataque a Irak y luego a Afganistán y toda esa pamplina de la lucha contra el terrorismo. El Estado español ha participado en el ataque a Irak, también ha enviado tropas a Afganistán. Entonces, como participante en la guerra en el mundo, como subyugada a las políticas de Estados Unidos, Europa sí siempre ha participado. Lo que pasa es que lo hemos visto muy cerca cuando ya ha empezado en territorio europeo, que es cuando ha empezado Rusia-Ucrania. Yo diría que no está claro que esté en guerra. Sobre todo el núcleo duro de Europa no está en guerra. Lo que hace es promover guerras en otras partes del mundo. Porque luego, si acaso, ya lo comentaré con más detalle, pero más de las tres cuartas partes de las armas que hay en las guerras del mundo se fabrican en Europa, en la OTAN, concretamente en los países de la OTAN. Por tanto, bueno, y hasta ahora sí que tenemos una guerra en Ucraína, pero las guerras que hay en el mundo son más de 30 y la mayoría no están en Europa. Y en estas guerras las armas son europeas. Y participamos. Y participamos, las promovemos y las fomentamos. ¿Tú qué dices, Liliana? Sí, yo también estoy bastante de acuerdo con el compañero que participamos por el momento una buena parte de Europa pasivamente. O sea que efectivamente parte del presupuesto va hacia la guerra y eso es, no sé si todos somos conscientes, yo creo que aquí estamos en un marco de militantes donde somos conscientes, pero creo que la gran mayoría del público no es consciente de todo lo que se invierte en la guerra, o sea, en las armas. Hay una parte que está en guerra y también yo creo que hay directamente donde más se siente la guerra es en Ucrania, porque creo que en Rusia tampoco se siente mucho. Y en los países limítrofes como Polonia se siente mucho. Saliendo de ese pequeño grupo, digamos, de estados, no se siente, veo, veo y siento, que el cotidiano de la gente, tanto aquí como en Francia, que son los dos países donde, digamos, estoy de ámbulo, no se siente que hay una guerra, se siente que hay una represión. Esta era mi pregunta, o sea, mi siguiente pregunta era por qué la gente o la mayoría de la población no lo percibe así, no percibe que sí que estamos en guerra, o sea, o que sí que estamos participando activamente con nuestros impuestos, con nuestro dinero en guerras y sigue su vida con total normalidad. ¿Por qué creéis que es esto? Bueno, porque se hace todo para que justamente no lo sienten, no lo sientan. Que si se pone todo el tiempo, por ejemplo, en la televisión o, bueno, no sé, en las redes sociales, cuánto se está gastando por la guerra y cuánto se está, digamos, vendiendo y cuánto se está comprando de armas y puede ser que la conciencia aumentaría, por lo menos la sensibilidad hacia eso. Pero como no es un tema, o sea, se habla mucho de cosas que son muy importantes, que son el problema de la vivienda, que es esencial en España, de eso se habla y hay bastante conciencia. En cambio, de otras cosas que son, porque también al mismo tiempo hay que ver que las grandes multinacionales todas tienen intereses financieros muy concretos en todo lo que es armamento. Entonces, ellas no tienen mucho interés en que eso sea de dominio público, porque como también lo que hacen, digamos, todos los grandes fondos de inversión con respecto a la vivienda, no salen ellos como los que están, digamos, hegemonizando el mercado de la vivienda. Ahora sí hay investigaciones, entonces se llega a saber que las grandes multinacionales son los fondos buitre, pero eso ya es gente que se mete realmente a investigar y tampoco aparecen en los medios, digamos, más mainstream. Entonces se ocultan cosas, hay intereses en que eso sea no muy visto. Estáis tímidos y tímidas. ¿Creéis que la sociedad sabe lo que supone estar o entrar en guerra? O estar en guerra. Yo creo que se da todo lo necesario para evitar el debate. En eso coincido un poco con la compañera. Pero la realidad es que en el Estado español la traición de cuestionamiento de las guerras y del complejo militarista viene de lejos, desde siempre. Ha habido rebeliones, ha habido motines, ha habido historia de movilización pacifista, antimilitarista en el Estado español a lo largo de los últimos 200 años en multitud de ocasiones. Sería largo de relatar algún caso concreto. Es decir, otra cosa es que en los últimos años se está intentando estirpar determinados debates del contexto social. Precisamente para eso, para el mantenimiento del status quo, ahora mismo a ningún gobierno le interesa dar la imagen de que es uno de los primeros países productores y comercializadores de armas como es el Estado español, donde el año pasado acabó en el puesto octavo de países que comercian con armamento. En el Estado español probablemente la mayoría de la gente no es muy consciente de esta situación, a pesar de que hay muchas organizaciones que lo denuncian abiertamente. Los compañeros del Centro de las tienen estudios fabulosos al respecto que seguro que nos van a poder portar muchos datos en ese sentido. Pero la cuestión principal está en estirpar ese debate, hacer que la sociedad esté básicamente vinculada a una política económica destinada a fomentar precisamente eso, todo lo relacionado con la guerra, donde se convierte en una fuente de financiación de los propios Estados, porque la guerra en sí mismo es consustancial al capitalismo y ahora mismo en una situación de crisis económica parece que desde algunos sectores de los poderes es casi la única salida a recuperar esa tasa de ganancia que parece paralizada, donde otras muchas industrias están viéndose prácticamente agotadas. Esto reflota, se invierte más en armamento y se repercute en beneficios para determinados sectores, para determinados bancos. Eso es una realidad. Hablabas antes del movimiento antimilitarista y de toda la organización y acciones directas de protesta, entonces yo os pregunto ¿por qué es necesario protestar contra la industria militar? ¿Cuánto respeto? Venga, ya, miradlo. A ver, en fin, es necesario protestar, es evidente casi, o sea, me cuesta casi empezar porque es una obviedad para mí, digamos. Para empezar, es muy curioso, y lo ha comentado Santi ahora, o sea, España es la octava potencia mundial en exportación de armas. De los 20 países principales de fabricación de armas en el mundo, 14 pertenecen a la OTAN y España es el octavo país en todo el mundo de exportación de armas. Es una de las industrias más lucrativas de España. En 2022, 13.000 millones de facturación, 13.000 millones, el 1,3% del PIB es militar. Básicamente, en España, es un país muy poco industrializado, más bien se vive de la industria militar y del turismo. Y claro, esto hay que protegerlo, hay que protegerlo, y ahí tenemos, bueno, por lo que sea, digamos, ojalá este programa pudiese verse por parte de millones de personas, porque lo que ven millones de personas es una información totalmente partidista. Y el ejemplo tenemos con la guerra de Ucraina, la guerra de Ucraina nos están dando y la guerra también de la contra palestina, el genocidio contra palestina de Israel, estamos viendo una información totalmente parcializada. ¿Por qué? Porque nos han metido en un bando. O sea, la OTAN está en uno de los bandos y por tanto, como que estamos en guerra, a ver, Europa no está en guerra, pero los medios de comunicación dan la información de uno de los bandos como si estuviésemos en guerra. Y esto lo que hace es que la gente acaba con sus mentes militarizadas. O sea, todo el entramado de lo que se llama el complejo militar industrial, no sé si es muy conocido este término, pero es muy curioso. El complejo militar industrial es el lobby de la industria armamentística más el ejército que influyen en las decisiones de los gobiernos. y un detalle interesante de este concepto de complejo militar industrial es de dónde salió este concepto. Esto lo dijo Eisenhower por primera vez. Es un concepto que inventó Eisenhower y que apareció por primera vez en el discurso de transmisión de la presidencia de Estados Unidos a John Fitzgerald Kennedy. le dijo atención que vas a ser la persona más poderosa del mundo excepto en el tema militar que te van a mandar los militares a ti. Lo mandaron no solo los militares. No, no, esto lo dijo Eisenhower. O sea, está en la web, digamos. Por tanto, este complejo militar industrial es el que genera la información partidista que recibe la ciudadanía y es el que hace finalmente que haya una militarización mental de la gente que ve normal toda la fabricación y exportación de armas, los gobiernos armados en el mundo, etc. Hay también todo un entramado social, político, mediático que favorece el blanqueamiento de todo lo militar, de todo lo policial. Eso es algo muy moderno, eso es algo bastante moderno, sobre todo desde la mal llamada transición para acá donde se llegó con unas cotas de rechazo a lo militar y a lo policial altísimas y ahora se difunde a través de las escuelas, a través de los institutos, una imagen absolutamente blanqueada de todo lo que tiene que ver con eso. Hombre, los polis van a dar charlas a los coles. Claro, evidentemente, los que tenemos hijos nos ha tocado discutir en algún momento, en alguna reunión de padres o referéndonos a los responsables de quienes organizan esas actividades de a ver por qué y en qué contexto. Y esto es algo muy reciente, es decir, el rechazo en la población española a todo eso viene de muy lejos y a mí me gustaría destacar esto porque es que el rechazo viene desde la propia obligatoriedad de las clases trabajadoras a las clases populares de verse involucradas a la fuerza en todo aquello que es militar. Yo creo que Liliana no está muy de acuerdo de estar haciendo así y Jaldía también está. Bueno, yo pienso que lo que estaba diciendo Santi ha habido un salto de una generación. Quizás la generación de Santi y la mía sí que estaba muy concienciada y antimilitarista pero luego yo, por ejemplo, a nivel de calle no veo que la gente esté tan consciente de que se está haciendo el gasto militar que se está haciendo por parte del Estado que sea España el octavo país en inversión en armas y en productos militares yo creo que la gente de a pie la gente de la calle no lo sabe. Yo creo que los medios de comunicación como bien decía Liliana sí que han conseguido apartar estos temas de la opinión pública general. la gente está preocupada por el tema de la vivienda por el trabajo por el día a día por temas que a lo mejor son muy banales o muy superficiales y que no tienen que ver con lo que nos afecta a todas y a toda la humanidad no solamente las que estamos viviendo aquí. El individualismo que se ha ido generando en las personas a día de hoy que cada uno piensa en sus problemas y en cómo salir de ellos y ya está. Preguntabas antes por qué era importante protestar contra esto protestar contra esto y concienciar y hacer muchos programas y publicar las investigaciones que publica el centro de Dallas es importante para que la población sepa qué es lo que se nos viene encima porque ahora mismo estamos viendo una guerra en Ucrania y Rusia un genocidio en Gaza que todo el mundo está saliendo a la calle pero que el Estado está haciendo y sigue estando y sigue vendiendo armas y esto no somos capaces de pararlo solamente con salir a la calle y decir alto al genocidio alto al fuego sino tenemos que ser conscientes de que con nuestro voto con nuestra opinión con nuestra movilización con nuestras acciones directas porque sí vamos cada cuatro años votamos y al final gobierne quien gobierne el sistema sigue trabajando lo mismo los que están dominando como bien ha dicho Pera son las empresas armamentísticas son las que mueven incluso influyen en la política del gobierno da igual sea de derecha o de izquierda influyen en las tomas de decisiones del propio gobierno y nos afecta a nosotras como ciudadanas ahora lo estamos viendo de lejos pero si solamente este Estado vive del turismo y de las armas entonces el día que haya una crisis o que pase como cuando pasó cuando la pandemia que no venga turismo solamente dependemos de la venta de armas y eso no podemos aceptarlo a largo plazo y eso hay que concienciar a la ciudadanía para que de forma colectiva y organizada luchar contra esto y seguir protestando hasta cambiar esta política no solamente a nivel del Estado español sino también a nivel europeo y dejar de ser seguidistas de la política de Estados Unidos que sí que vive de eso de la venta de armas y la venta de armas influye en generar conflictos acá y allá para darle salida a esas armas porque si no hay guerras si no hay conflictos esas armas no valen para nada hay un informe del centro de las que dice que sin el apoyo de bancos y otras entidades financieras no se podrían producir tres de cuatro cada cuatro armas que se venden en el mercado o sea esto es muy fuerte si los bancos no inviertan dinero no se fabricarían las armas que asesina personas por ejemplo en Gaza y esto también lo estamos viendo con todo el boicot que hay que hacer Israel entonces esto es muy fuerte sí esto es muy fuerte pero quiero decir yo a pesar de esta realidad acerca de que los medios de comunicación las políticas de los gobiernos sean más progresistas más conservadores que hemos tenido en los últimos años han conseguido sacar del debate público este problema yo creo que tampoco es tan lejano el movimiento del no a la guerra esto es relativamente hasta casi reciente podríamos decir sería difícil pensar que se pudiera generar un movimiento capaz de protestar contra un conflicto como el que está sucediendo en Palestina como en aquel entonces en el no a la guerra ahora mismo la pregunta la dejamos ahí en el aire y no sabríamos tener respuesta porque la primera impresión sería pensar que no hay una movilización en la calle tan fuerte como para llegar a eso bueno pero hay que apostar por eso hay que apostar por eso luego podemos hablar más en particular sobre este tipo de propuestas de las que CGT ahora mismo se está haciendo eco y queremos transmitir pero sin duda yo creo que con programas como este con la movilización con ese goteo constante de movilización que está habiendo en los últimos meses se influye de alguna manera también en esa opinión pública y eso es una brecha que se va abriendo que por mucho que tengan el control de los medios de comunicación no tienen absolutamente controlado todo esto yo creo que hay que ver que hay una tradición en Europa de digamos que viene generalmente del movimiento obrero que es pacifista o digamos por lo menos antiguerra pero hay otra tradición y la tradición de aquí del franquismo y de digamos el fascismo y del nazismo que es que eran movimientos populares no nos tenemos que olvidar que esos también eran movimientos populares y en una Europa que hoy en día está yendo hacia la derecha y hacia la extrema derecha donde la socialdemocracia es tan floja es evidente que hay también una aceptación muy muy vasta de ser una parte digamos del mundo claro por el momento porque no están pagando nada del punto de vista de impuestos sí de financiación de presupuestos pero no del punto de vista de la vida de sus hijos hijas o nietos nietas entonces les parece muy bien de ser una una sociedad a la derecha y a la extrema derecha de orden y de represión y bueno eso necesita también armas necesita inteligencia artificial necesita todo una serie de elementos que ayudan a ese concepto que la guerra no es ahora para una gran parte de la población no digo la mayoría pero para una gran parte de la población de Europa es una posibilidad y digamos un parámetro que no les disgusta mira vamos a hacer una cosa como estamos hablando de a ver qué piensa la gente que por qué no hay tanta oposición con el militarismo vamos a irnos a la calle con nuestra querida fichaje estrella Cristina Moyano a ver qué dice la calle de esto la gente de la calle Hola liantes hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la política de defensa que está llevando España en estos últimos años tan conflictivos vamos a ver qué opina la gente en Europa en general y en España en particular cada vez se está aumentando más el presupuesto en defensa ¿qué opina usted al respecto? Se debería gastar menos en defensa y más en lo social y en infraestructuras y también en sanidad Me hace sentir seguro no sé si sea inversión o la presencia de las fuerzas de defensa que se ven en la ciudad Creo que se preparan para algo que no nos van a contar La inversión en defensa es en cualquier caso una inversión positiva claro sí, sí Se debería invertir mucho más en temas de sanidad incluso social que yo creo que en defensa Europa debe defenderse somos pequeños y pocos Sabiendo con lo de Rusia y Ucrania y el genocidio de Palestina pues yo creo que hay que estar preparado Hay otras cosas más importantes en lo que gastarlo la verdad Llevamos como unos 40 años y no más viviendo a costa de los americanos y Europa tiene que asumir su defensa y para eso hay que meter el gasto en defensa en varios múltiplos Es poner los recursos económicos en todos los lugares equivocados Y del 1 al 10 ¿cuántas posibilidades piensa que tenemos en Europa de entrar en una guerra en un futuro próximo? Yo creo que ahora mismo puede estar entre un 4 y un 5 no soy experto Yo creo que un 5 y un 4 no creo que más Yo espero que un 1 pero vista la cosa yo que sé 7 5 pero uff Estamos ya en una guerra otra cosa es que esté localizada en Ucrania pero en guerra ya estamos Pues muchas porque lo que quieren es destruir Europa y el concepto de Europa Y en caso de que entrásemos en una hipotética guerra ¿con quién piensa usted que tendríamos más papeletas de entrar en conflicto? Oriente Próximo Oriente Medio Con parte de Oriente Medio con Israel y esperemos que no con Rusia Evidentemente con Rusia Yo creo que con Rusia aunque esté dentro de Europa yo creo que con Rusia Con Marruecos en principio no parece que vayamos a tener un conflicto no porque no sea un potencial enemigo sino porque no están las cosas puestas en fin no hay una disposición a tener ese conflicto con Marruecos Lógicamente con lo que viene siendo Rusia China porque al fin y al cabo Europa creo que está bien aliada con lo que es Estados Unidos siempre hay una guerra comercial con lo que viene siendo el otro apartado del mundo Y si hubiese una guerra ¿Usted estaría dispuesto a ir al frente a defender su país? No Ya no me toca ya soy un poco mayor no me tocaría Sí, la verdad que sí no habría problema por eso ¿En cualquiera de los casos? ¿En cualquiera de los escenarios? En un caso sí la verdad Yo amo mi país y la verdad que sí me a gusto y lo defendería Yo no estaría dispuesta yo me iría al campo y me quedaría ahí oculta en un tipi Lógicamente pues uno no tendría más remedio obviamente Evidentemente Hombre si no me queda otra sí Particularmente una de las cosas que no se deberían de haber quitado era el servicio militar Hoy en día vemos a muchos jóvenes drogándose a muchas chicas chicos drogándose bebiendo por ahí Se han perdido unos valores De hecho hay mucho divorcio ¿Por qué? Porque hay mucho correo hay mucho puterío y eso conlleva a cosas malas siempre Pues no Sinceramente no A defender a mi país sí Yo estoy de acuerdo con la defensa nacional pero con la defensa de intereses internacionales condensados en torno a una idea supranacional que en este caso fuera así la idea europea más que la idea europea la idea de la unión europea No, no, no claro que no Daría hasta mi vida si fuera necesario Ni de coña No No, yo creo que no Yo no soy patriota para nada me gusta mucho España terrazas, cerveza pero yo no voy a la guerra por España ni por ningún país ¿Y qué opinas sobre que España haya vendido y siga vendiendo armas a Israel? Yo creo que apoyar una guerra en la cual no debemos intervenir me parece bastante mal y encima con los crímenes de guerra que hay actualmente no lo apoyo la verdad Pues me hace muy mal eso me hace fatal Como ser humano me parece me da pena me genera tristeza Es lo que tiene que hacer Israel es el único estado democrático de esa zona y tiene que ser ayudada a defenderse de un terrorismo internacional y asesino Yo creo que deberíamos estar protegiendo defendiendo a Palestina son ellos los que están sufriendo todo el rato Israel debe defenderse es la única democracia que hay en Oriente Medio y si esa democracia desaparece el peligro llega a Europa y llega la primera que llegaría sería España Yo opino fatal que no que no debe de vender armas yo estoy en contra de las armas Pues la verdad que me parece un negocio totalmente lícito porque al final es lo que hay tanto económica como financieramente la gente vive del dinero y el dinero se tiene que menear Pienso que es horrible y que es una hipocresía inmensa y que si o sea que estamos apoyando un genocidio con nuestro dinero ¿Y cree que deberíamos seguir mandando armas a Ucrania? Evidentemente Tampoco Tampoco Yo en principio sí soy partidario de ayudar a Ucrania Yo creo que se debería de ayudar más a Ucrania No, porque no es un conflicto que reporte nada beneficioso es decir el término del conflicto Ucrania no es malo en cualquier caso Pues bueno mi gente esto es todo lo que hemos obtenido hoy así que a ver qué opináis ahora vosotras al respecto os dejo con Silvia Chao Increíble Cristina cariño Increíble Bueno esta gente vive con nosotros Sí Bueno yo creo que ahí se nota un fascismo sociológico que se ha instalado a todos los niveles pero yo destacaría un par de cosas de lo que hemos visto en general la mayoría de las intervenciones que cuestionan más lo militar la guerra y el tráfico de armas han sido declaraciones protagonizadas por mujeres yo creo que eso es muy interesante y justo las que tienen un perfil más militarista han sido precisamente hombres hombres de mediana edad es decir habría que ver si hubiera habido un perfil de gente más joven pero bueno en cualquier caso yo creo que es parte del debate yo creo que hay mucha confusión hay mucha confusión cuando se cuestionan determinados valores es precisamente porque desde el militarismo subyacen valores como machismo la violencia el patriotismo son debates que darían para mucho lo que es el concepto de nación el estado de nación lo que es democracia todo eso subyacen esas intervenciones además sin mucho análisis una cosa como muy de andar por casa y donde la gente se queda tan ancha sin decir seriamente ni lo que están diciendo vamos o sea tiene que ver con el machismo y con la violencia y todas estas cosas que me dices pero está la von der Leyen ahí o sea que si gobernáramos mujeres lo haríamos de otra manera bueno yo no creo en las cuestiones estas que las mujeres son menos militaristas bueno cuando están en una situación de subordinación puede ser pero cuando tienen la sartén por el mango ya es otra otra cosa pero yo creo lo que yo sentí de todas estas entrevistas es el miedo que se instala en esta sociedad como por ejemplo el miedo que hay a que si me voy a comprar un pan me van a ocupar mi casa pero es el mismo miedo individual que decía Jaldía antes hay un miedo que se instala y que no es por supuesto que está muy alimentado no es que no sea es racional de alguna manera porque es lo que se ve lo que se escucha a cada momento entonces eso penetra y la gente tiene miedo y o un apunte ¿qué es eso de que les preguntan y enseguida contestan si Rusia es el problema? yo no sé yo estoy viviendo aquí unos ocho años yo no vi que Rusia está viniendo aquí no sé de ese fantasma que hay que lo que realmente es el relato que se da que Rusia lo único que quiere es invadir Europa pero Rusia no quiere invadir Europa aparte que se siente eso no sé es un mínimo de una lectura no sé un poquito más basta y así se ve como los medios realmente el relato de los medios entra profundamente en las mentes y la gente aparte de las dos o tres chicas ahí que son unas buenas vividoras y que no les importa ni patria ni nada de esto todo el resto es gente que tiene miedo y que ve fantasmas con una Rusia como un ogro y si no los moros que seguramente quieren invadir todo y comérselo se ve claramente el efecto de los medios de comunicación y los programas de por la tarde o por la mañana que la gente se traga tantas horas porque todo la mayoría de los que han salido ahí han repetido lo de Israel es la única democracia y es que no se ve que no tienen ni idea de no estar en la rosa y más al lío de lo que de lo que está pasando lo que es Israel realmente un estado colonial ocupante un ente que está cometiendo un genocidio desde hace siete meses ante nuestros ojos está burlándose de toda la legalidad internacional las resoluciones de las Naciones Unidas las declaraciones de unos y de otros incluso del secretario general de las Naciones Unidas o sea pasan de todo el mundo y están bombardeando y asesinando delante de todo el mundo y aquí se sigue diciendo que es la única democracia y que hay que ayudarlos porque si no Oriente Medio nos va a invadir a nosotros entonces eso se ve que tanto repetir la mentira la gente se la traga total pues bueno si sorprende realmente los comentarios que han hecho comentando el tema por ejemplo del peligro de Rusia hay datos que por sí solos desmontan todos los argumentos que estos que están como inherentes digamos en la sociedad por ejemplo el gasto militar mundial antes hemos hablado de la fabricación y exportación de armas 78% de las armas que hay en los conflictos del mundo han sido fabricados en países fabricadas en países de la OTAN pero luego está el gasto militar el gasto militar de la OTAN de los países de la OTAN es el 55% del gasto militar mundial el gasto militar europeo es casi cuatro veces el gasto militar ruso el gasto militar europeo en estos momentos es 374 mil millones de euros pues podrían hacer más rotondas el de Rusia es 109 el de Rusia es 109 o sea es casi cuatro veces más el gasto militar europeo que el de Rusia entonces tenemos que armarnos y aumentar este gasto militar para una hipotética guerra con un enemigo que objetivamente es cuatro veces menos poderoso que nosotros vamos a sentar un poco la cabeza si juntamos el gasto militar de Estados Unidos y de Europa nos sale el 53% del gasto militar mundial te digo otra cosa como tengan que ir estos que han salido ahí a a defendernos como dicen ellos vamos si me permites un último punto que creo que es importante ahí lo que veo en este vídeo es mucho problema personal pero personal inmediato y de cegato del caballo que le han puesto una venda para que no mire por los lados porque en estos momentos hay un problema gravísimo en la humanidad que se llama crisis ambiental y climática este problema va a afectar terriblemente a nuestros nietos de forma irremisible y es un reto que tiene la humanidad globalmente porque es un reto global que no entiende de fronteras y nos lo demostró la COVID que es una consecuencia indirecta de la crisis ambiental entonces en esos momentos el argumento que estamos teniendo estamos utilizando en el de las es que hay que reducir no hay que aumentar el gasto militar en Europa no hay que militarizar más Europa no no lo que hay que hacer es reducir el gasto militar y una de las razones es porque es que necesitamos el dinero este dinero lo necesitamos para luchar contra la crisis climática que es la gran crisis está la de la vivienda está la de la educación pero está la inmensa pero inmensa crisis de la crisis climática desde la ciencia nos lo han recordado infinitas veces en el año 1972 1700 científicos entre los cuales 104 premios Nobel hicieron un llamamiento urgente a que la humanidad se dedicase a la crisis climática y dijeron hay que redirigir los presupuestos militares al gran problema que tenemos que no es el militar sino que es el de la crisis climática totalmente de acuerdo mira os voy a leer una cosa que dice Alejandro Pozo en su último libro dice las exportaciones de armas son solo la punta del iceberg de un conjunto de relaciones comerciales armamentísticas que tiene un impacto directo en lo que tristemente acontece en Palestina entonces yo os pregunto ¿cuáles son esas relaciones comerciales armamentísticas a que se refiere? ¿quién está detrás de estas relaciones? Hay todo tipo de intereses económicos políticos y en general de relaciones institucionales entre diferentes gobiernos antes se ha comentado que los principales responsables de todo esto detrás de eso están los grandes bancos esto es una de las cosas que viene cuestionando el movimiento antimilitarista desde siempre organizaciones específicas y otras que colaboramos con todo eso en sí mismo antes hemos comentado es un negocio antes se hablaba de porcentajes acerca de cuáles entre las intervenciones de la gente de la calle una de las cosas que suele decir el del gobierno que el gasto militar el porcentaje es bajo se habla de de un 1% cuando en realidad ya en el 2022 se alcanzó al 2% y en 2023 se superó los compañeros del centro como decía antes seguro que pueden perfilar mejor estos datos sin embargo hay una serie de gastos que están todos relacionados alrededor de todo eso que incrementan toda esa situación porque esto en sí mismo es un negocio que como decía antes el compañero aparte del sector servicios que otra industria hay que sea claramente puntera y que dé pingües beneficios está claro que todo aquello que está relacionado con lo militar y esto es a nivel interno y a nivel de relaciones internacionales entonces claro mantener guerras de media a baja intensidad es siempre un gran beneficio se corre el riesgo de que eso se desborde y encontremos una situación de un conflicto abierto en el que después de tantos años de incremento del gasto militar eso termine en grandes tragedias humanitarias como la que estamos viendo ahora mismo en Palestina pero la guerra en sí mismo es parte del negocio yo te añadiría que aquí en este entramado están los bancos como y hay varios bancos españoles importantes si leen nuestros informes lo verán y que están realmente financiando esta industria armamentística y ahí las personas de la calle y nosotros podemos actuar cambiando nuestro dinero y llevándolo a una banca ética pero están los bancos están la industria militar y están las grandes corporaciones que no hay que olvidarlas las grandes corporaciones por ejemplo de la industria energética las grandes eléctricas las grandes gasísticas las grandes empresas del petróleo que exigen protección militar para sus extracciones y suministros y las grandes empresas extractivas de material de materias raras etcétera entonces este entramado que es un entramado totalmente neoliberal en este momento es el que impide o o está tapando está está haciendo que la gente no en fin no no volvamos a la guerra porque no interesa Blackrock por ejemplo es domina al mundo muchísimo más que la Casa Blanca que ya es un gran poder ¿no es cierto? o sea Blackrock decide muchas cosas y este todo es un entramado y sobre todo Israel es una parte de este mundo donde el capitalismo y el imperialismo tienen un lugar seguro para explayarse y al mismo tiempo usarlo porque tiene un rol doble Israel es un lugar donde Blackrock invierte pero al mismo tiempo Blackrock también lo usa para como fondo de inversión en otros lugares entonces todo ese entramado hace que Israel sea un digamos un lugar precioso para el mundo occidental al punto tal que todo por la impunidad es total lo sabemos muy bien porque hasta ahora no vemos nadie que se decida en los que realmente puedan decidir que es Estados Unidos y la Unión Europea que decidan digamos hacer sanciones contra Israel porque es una parte del mundo de ellos completamente ¿qué hacemos con esto? porque contra quién tenemos que dirigir nuestras acciones y también nos quería preguntar como sindicato como CGT ¿qué hacemos? ¿vamos a la huelga general? ¿contra el genocidio para empezar? Pues mira hay muchas cosas que ya se vienen haciendo y además vamos a comentar también el tema de las posibles acciones como una huelga general es decir una de las cosas que se vienen cuestionando desde hace tiempo es precisamente las ferias de armas aquí en Madrid ha habido varias acciones en ese sentido en las que hemos colaborado iniciativa del movimiento antimilitarista y que han sido mediáticamente han sido muy muy notables yo entiendo ¿no? Genera la dinámica de la desobediencia civil que siempre es algo a poner en valor en todo lo relacionado con los conflictos armados y la industria y la industria militar CGTA así mismo también apoya y defiende pues el ejercicio de la objeción de conciencia fiscal y la objeción de conciencia de carácter laboral de aquellos trabajadores que se oponen a determinadas actividades que favorecen la industria militar por ejemplo los compañeros del sector de los estibadores que en algunos casos por ejemplo en el puerto de Bilbao se han planteado han dicho no vamos a descargar este barco porque hemos detectado tenemos la información de que esto va a dirigir armamento al conflicto de Palestina al conflicto de Irán o cualquier otro conflicto este tipo de situaciones hay que darles mucho valor y darles mucho protagonismo porque es muy interesante y en particular como CGT recientemente hemos tenido un debate sobre hacia dónde tenemos que ir yo creo que ahora mismo la juventud nos está marcando el camino han salido a movilizarse a nivel internacional están desarrollando iniciativas como acampadas y movilizaciones en todo tipo ahora precisamente también en Madrid en Valencia en Barcelona creo que ahí hay una gente joven por eso decía que en el vídeo no aparecía mucho y que se están empezando a mover y están exigiendo que demos pasos como sindicato creo que nos toca mover al mundo del trabajo esa confluencia entre la gente joven y el mundo laboral siempre ha dado buenos resultados y en CGT hemos aprobado recientemente la propuesta de lanzar la convocatoria de una vuela general de 24 horas sin fecha sin eslóganes concretos hemos empezado ya los compañeros del confederal han empezado a lanzar la iniciativa a todo tipo de organizaciones que ya estarán llegando para que vayan tanteando valorando la posibilidad y que nos reunamos que se valore que en breve se van a celebrar esos contactos ya más en persona para ver si somos capaces de concretar una fecha y dar ese paso porque si hay que hacer algo hay que hacerlo ya no tendría sentido hacerlo en época vacacional de verano o ya después que si la matanza se está produciendo ahora está clamando a nivel internacional que demos ese tipo de pasos y yo creo que es una cuestión a hablar vamos a preguntarle a Jaldía y a Liliana Jaldía ¿qué te parece esto que dices a ti? pues me parece muy bien me parece que que eso incluso en mi opinión se tenía que haber hecho ya muchísimo antes porque ha habido un llamamiento de la clase trabajadora palestina en Gaza de que la clase trabajadora tiene que apoyar porque son siete meses ya de genocidio Gaza está totalmente destrozada pero no solamente Gaza sino Cisjordania Jerusalén Palestina lleva pagando un precio muy alto pero sobre todo el genocidio en Gaza que estemos ya que haya pasado siete meses y estén cometiendo un genocidio ante nuestros ojos y que nadie haya hecho nada es muy triste es muy triste y es muy indignante y muy lamentable se esperaba de los sindicatos sobre todo que tomen una iniciativa y yo respeto mucho y felicito la iniciativa de CGT y seguramente se van a sumar muchos sindicatos pequeños pero lamentablemente aquí quiero mencionar a comisiones obreras y a UGT que cuando hay que hacerse la foto en la calle en una manifestación vienen con su banderita y se hacen la foto como Palestina libre pero cuando hay que de verdad tomar actos tomar acciones hacer cosas prácticas para poder parar esto y poder presionar al gobierno para que también por parte del gobierno se tomen acciones en contra del estado genocida no se está haciendo nada es lamentable que siete meses con la embajadora de Israel que es hasta ahí llega la gravedad de su hipocresía no las relaciones normalizadas con el Isadrut con el sindicato israelí que practica la apartheid contra la clase trabajadora palestina y llevamos años haciéndoles llamamientos y no nos hacen caso entonces pero ahora justo ahora que estamos viviendo en genocidio que estamos viendo lo que está ocurriendo en Gaza y que cuando ha ocurrido lo de Rusia a las 24 horas ya había sanciones en contra de Rusia a todos los niveles y viendo lo que está ocurriendo en Palestina todavía que veamos gente en la calle diciendo que Israel es la única democracia esto es culpa del estado de los sindicatos y de los medios de comunicación porque nosotras como activistas estamos saliendo a la calle estamos movilizando a la gente han salido miles de personas a las calles en todo el mundo y ahora los estudiantes pero los que de verdad pueden hacer algo son los sindicatos y a través de una huelga una huelga porque hay que hacer hay que hacer un efecto económico porque es la economía estamos hablando de que la economía es la que mueve el mundo y la que hace que todos estos países dominados por las multinacionales por la banca y por las empresas estén calladitos o apoyando el genocidio en Gaza si les hacemos un daño económico eso es muy importante te quería preguntar cómo está siendo la campaña social en contra del genocidio del pueblo palestino porque sí que estamos viendo por ejemplo a los estudiantes en Estados Unidos que a pesar de la dura represión sí que parece que están teniendo como alguna respuesta a los mandamases ¿no? ¿Pensáis que esta movilización estudiantil puede extenderse a España y a Europa? En realidad Estados Unidos los estudiantes han tomado la iniciativa también porque parte del apoyo o sea Estados Unidos es cómplice directo y es socio directo de Israel y cómplice del genocidio los estudiantes han tomado la iniciativa y están teniendo éxitos a pesar de la represión que allá hay miles de estudiantes que han sido arrestados detenidos les han reprimido de forma muy violenta por parte de los cuerpos de seguridad pero también los estudiantes están empeñados en seguir adelante y ya hay algunas universidades que han cortado las relaciones académicas o de investigación incluso algunas han desemvertido entonces éxitos se están teniendo en Europa pues hemos visto también en Francia que se han sumado a las movilizaciones España pues por fin ya tenemos primero la Universidad de Valencia ayer una universidad en Barcelona y hoy ya en la Universidad de Madrid esperamos que los estudiantes también se sumen muchos más de los que han empezado hoy que esta acampada sea efectiva que los tienen apoyo por parte de algunos profesores esperamos que sean muchos con el tiempo y por parte de la ciudadanía también y del mundo del activismo también les vamos a apoyar esperemos que se mantengan firmes esperemos que no haya tanta represión como la que hemos visto en Estados Unidos y que se mantengan firmes hasta conseguir los objetivos que se han marcado y qué tal en la red cómo se está inmovilizando bueno la la cosa más marcante es decir que en Estados Unidos donde hay una población judía muy muy importante numéricamente este se han manifestado de una manera casi sorpresiva para todos que una buena parte de la gente que acampa es este es de familias judías y eso es muy importante porque ya sabemos cuál es la muletilla todo el tiempo de que si uno hace algo criticando al Estado de Israel ya te ponen este el el nombre de antisemita y este y a pesar a pesar que hay muchos judíos que están en esas manifestaciones siguen usando igual el nombre el el apodo este de antisemita yo digo a veces qué podemos hacer para mostrar que no somos antisemita hacer una declaración jurada ante un juez no sé ya cómo cómo se puede mostrar que uno no es este racista pero bueno es que realmente la juventud de este judía en Estados Unidos ha llegado realmente a tener un discurso muy potente porque de un lado tienen una educación antirracista y por el otro lado se dan cuenta de lo que está haciendo el Estado de Israel así que este es ese digamos esa complicia digamos ese complejo discursivo que tienen han optado no todos desgraciadamente pero una buena parte por militar con los palestinos y este general en el mundo judío hay un digamos una hoy en día puedo decir que hay como un despierte para decir no en nuestro nombre pero no hay que hacerse tampoco mucho no ilusiones de que esto ya es un cambio fundamental porque por ejemplo en Francia eso se ve muy patente que como hay digamos la comunidad judía también es importante no como la de Estados Unidos porque hay 600.000 en Estados Unidos hay 6 millones este pero tienen bastantes posiciones sobre todo entre los medios la comunidad judía y hablan mucho 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 siguiendo todavía el discurso este que Israel tiene el derecho de defenderse y que los pobrecitos este todo el mundo los odia porque son judíos no porque sean colonialistas sino porque son judíos entonces vemos todo esto que está todavía pasando y realmente escuchar el discurso de esta gente que dice que Israel es una democracia no sé si hay un Estado que está haciendo el apartheid de una manera más cruel de lo que fue incluso en África del Sur es bien Israel y no sé la propaganda israelí penetra tan profundamente en las mentes que viendo todo lo que ven todavía siguen diciendo buenas cosas de Israel yo apoyo a que se defienda el pueblo palestino espera un último consejito ya pasejete ya rápido estás en las últimas declaraciones no no bueno desde el de las apoyamos todos los actos a favor de Palestina en contra del genocidio israelí intentaremos apoyar las manifestaciones de los estudiantes porque y apoyamos o sea hemos hecho estamos intentando de hecho una una denuncia al Estado por el comercio de armas con Israel y estamos por el boicot en distintos campos y uno de ellos es el de justamente los bancos que dan soporte a toda a toda esta infraestructura de esta industria armamentística tenemos una campaña que es la campaña banca armada que realmente lo que pide es que la gente mueva el dinero y se vaya a bancos que no contribuyen en este caso al genocidio israelí boicot Israel a la huelga ¿no? pues yo creo que sí se trata sobre todo de que sea por el ejercicio de un consenso a nivel de sindicatos seguramente por parte de los sindicatos alternativos será el primer paso pero a través de todas las organizaciones sociales vinculadas en este caso a la defensa del pueblo palestino desde la campaña BDS el centro de las las organizaciones de apoyo a los presos palestinos Samidun Ayudur todas las que puedan involucrarse en algo de esto que lleguemos a un consenso y que sintamos como propia bueno pues ese acuerdo de fecha de lemas y bueno intentar arrastrar esos grandes sindicatos que no quieren dar el paso y que les pongamos en el compromiso de tener que posicionarse porque esta situación que es absolutamente intolerable es inadmisible donde de alguna manera todos están blanqueando las políticas del gobierno que han favorecido llegar a esta situación entonces contra eso es contra todo lo que iría la convocatoria hecho no os vayáis porque vamos a entrevistar a Nader Hamza de Ayudur bueno y hoy en la entrevista es un orgullo para mí tener a Nader Hamza de Ayudur ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muchas gracias estáis como que no paráis de organizar acciones para promover la conciencia ciudadana y tratar de incidir en el gobierno para que tome para que asuma un mayor papel contra el genocidio bueno pues es que es el deber de todo palestino pero también es el deber de toda persona de conciencia nosotros al final aquí bueno al Yudur somos la juventud palestina somos bueno pues la única organización que hay en el estado español que se propone organizar a la juventud e intentar bueno pues incidir tanto en la sociedad civil como en las organizaciones de izquierdas la cuestión es que hemos tenido una izquierda que ha planteado siempre una solidaridad con palestina adecuada bueno pues en intenciones y todo pero que a menudo pues ha fallado el foco porque ha puesto más el foco en la cuestión de la victimización o ha permitido la ONG organización de su discurso plantearlo prácticamente como si fuera una cuestión humanitaria o atmosférica lo que está pasando en palestina más que una situación política entonces nosotros lo que queremos ahí es poner la voz clara y bueno pues que se entienda que lo que está pasando en palestina no es más que una expresión agudizada del sistema colonial imperialista racista supremacista blanco en el que vivimos ¿Cómo ha visto el debate? Ah me ha gustado mucho bueno yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir y me ha encantado la pollita a comisiones obreras hay que meterle pollita a comisiones obreras muy bien muy bien te iba a preguntar y ya lo sabías ¿Cómo es la vida cotidiana de una persona refugiada? Bueno esta pregunta es curiosa porque yo no soy una persona refugiada iba a venir un refugiado pero no ha venido finalmente entonces bueno también está bien bueno pues que contextualicemos cuál es la labor de la de al-yudur de la juventud palestina yo soy una persona que ha nacido en el estado español soy descendiente de palestinos pero es socializado como un español soy blanco sin embargo como que parece que muchos palestinos que han nacido aquí en el estado español y que comparten esta situación conmigo pues se ven la cuestión palestina prácticamente o se referencian en ella como si fueran internacionalistas o como si no tuviera que ser con ellos ¿no? porque es una cosa de mis padres o porque bueno pues al fin y al cabo yo que sé o a lo mejor no hablo el árabe o lo que sea ¿no? y nosotros aquí lo que queremos siempre situar en la cuestión es que si todos los palestinos que estamos en la diáspora todos los palestinos que estamos en la diáspora pues tiene una explicación política detrás ¿por qué no estamos? ¿por qué mi padre ha decidido quedarse aquí a trabajar y a existir en lugar de volverse a su país de origen? tiene una explicación política y esa explicación política pasa por el colonialismo que sufre nuestro pueblo en Palestina entonces es nuestro deber y nuestra obligación pues organizarnos y trabajar por la liberación de Palestina no nos tenemos que ver como solidarios tenemos que vernos como una parte del movimiento de la resistencia palestina que aquí en el Estado español empleamos obviamente otros métodos nosotros aquí no tiramos piedras o no empuñamos un arma pero sí hacemos acción política real para modificar el estado actual de las cosas he querido dejar la pregunta porque creo que mucha gente no sabe y se habla mucho durante los últimos siete meses sobre las personas refugiadas en Gaza pero creo que la gente no sabe específicamente por qué una persona está refugiada en Gaza o tiene ese título de refugiada ¿qué tal en Samidun? porque también estás en Samidun y ha habido como un no sé un acoso y derribo contra vosotros Samidun es una red internacional que se conformó ya unos 12 años de palestinos en la diáspora que querían trasladar el discurso de la resistencia a el panorama internacional que como decía antes estaba muy filtrado por esas cuestiones y ese lenguaje prácticamente humanitario o enejeizado y bueno pues obviamente Samidun es una organización que se reconoce de izquierdas y antiimperialista nosotros no buscamos como pueden hacer otras organizaciones de la solidaria con Palestina que hasta el votante de ciudadanos te apoye y te compre el argumentario nosotros nos aludimos a nuestra gente aludimos a la clase trabajadora aludimos a la gente organizada de todo el mundo y bueno y claro pues ese mantener ese discurso y ese nivel de intensidad porque combinamos bueno pues charlas cuestiones más pedagógicas proyecciones de películas pero también hacemos acción directa pues tiene un coste obviamente en el momento en el que aparecimos en el Estado Español Ok Diario ya se lanzó contra nosotros de las primeras acciones que hicimos de hecho fue hacer una colgada de pancartas en Ciudad Universitaria haciendo una protesta por los estudiantes palestinos detenidos en el año 2019 y desde ese momento bueno pues hemos sido víctimas de una campaña de acoso tanto por parte del lobby sionista ACOM el de Acción y Comunicación Oriente Medio como de bueno pues todo el fascismo español ¿no? ha habido dirigentes de Vox que nos han mencionado en el Parlamento Europeo bueno y del PP ¿qué cojones? a mí me han dicho mi nombre mi nombre bien pronunciado en una sesión del Parlamento Europeo que yo no soy nadie yo soy aquí un militante de Vallecas pero bueno pues este es el nivel que estamos soportando y bueno ¿qué decir? pues en Alemania no se han ilegalizado junto con Hamas que bueno que Hamas es una organización que por si alguien no lo sabía no opera en Alemania pero Samidun es una organización que convoca manifestaciones y que hace charlas pero claro el nivel de digamos polarización o de crispación hacia todo lo terrorista al que hemos llegado por parte de las autoridades europeas es tal en el cual pues se permite pues eso violar derechos fundamentales como la libertad de reunión de organización o de pertenencia a una organización simplemente enmarcándolo en la cuestión del terrorismo palestino ¿qué futuro te planteas con todo esto que me cuentas que además estás en las dos organizaciones quizás en alguna más seguramente ¿cómo te planteas el futuro? bueno yo espero que este sea el último coletazo del sionismo antes de su inminente destrucción que sea inminente no significa que sea asegurada tenemos que poner todos los esfuerzos para garantizar que pues que Israel se acaba y bueno pues cuando se acabe se va a abrir un contexto esperemos de descolonización y de retorno para todos los refugios palestinos yo espero volver a Palestina aunque yo no he nacido en Palestina si lo he conocido porque he podido viajar aunque seguramente ahora ya en el contexto actual pues no podría y bueno yo creo que es lo que tenemos que esperar todos los palestinos que es el retorno a Palestina a lo mejor luego cuando vuelvo allí pues resulta que no me gusta porque pues son todos unos moros pesaísimos y no sé qué y no sé cuántos y a lo mejor no me encanta o no me a lo mejor te enamoras seguramente me nada y te cases ahí en Palestina es probable pero y si no no pasa nada es que es mi derecho y es mi decisión pues como palestino y también como español y como ciudadano del reino de España decidir pues donde me apetece vivir y donde me apetece desarrollar mi futuro ¿Qué echas en falta de los movimientos ciudadanos respecto a luchar contra el genocidio contra el régimen sionista? Bueno yo creo que la sociedad civil española ha estado a la altura ha tenido una organización a nivel de base y a nivel sectorial en tantísimos ámbitos y las demostraciones de solidaridad con Palestina han sido demoledora se han inundado las calles se han organizado comités de solidaridad en todas las zonas de España y del mundo en realidad y yo creo que tenemos que estar contentos sin embargo hay una parte que a mí me falta que es la de referencialidad en los propios palestinos en la resistencia palestina ¿A qué te refieres? Me refiero muy concretamente a que a menudo bueno pues lo que señalaba antes estar en contra del genocidio pues es estar en contra de que Israel cometa esta acción bueno pues bárbara contra una población civil etcétera pero tenemos que no solamente oponernos a la barbarie de Israel sino que tenemos que apoyar a los que resisten la barbarie tenemos que apoyar a la resistencia y tenemos que referenciarnos en ella y seguramente esa resistencia pues tengamos diferencias políticas con ella porque pues si no estaríamos en esa organización y no lo estamos pero aparte porque ellos parten pues de otro contexto de otra bueno de otros posicionamientos políticos filosóficos etcétera pero aún así lo que no podemos hacer a menudo lo que sí que se hace es quitarle esa capacidad de agenciamiento político como que en general desde occidente se vanagloria la cuestión esta de la resistencia en abstracto a peso muerto esto de me caigo y bueno pues aquí estoy pero el que resiste de manera activa el que empuña un arma o el que emplea acciones directas entonces ya ahí como que sí que nos tiemblan un poco los pies ¿qué crees que debería hacer un sindicado como CGT para implicarse más en la lucha contra la política genocida de Israel? bueno yo quiero dar la enhorabuena CGT porque has demostrado pues estar al pie del cañón durante no solamente este genocidio y esta bueno expresión elevada de masacre y muerte que hemos visto sino que también lleva años haciendo este recorrido y ha estado implicado en las organizaciones y en los movimientos de solidaridad con Palestina y es donde tiene que estar un sindicato de clase un sindicato de trabajadores que apoyan a los otros trabajadores que están en la otra parte del mundo en Palestina la iniciativa que han tenido ahora para convocar una huelga y una movilización masiva es lo que necesitábamos y bueno pues nosotros desde luego la vamos a apoyar y vamos a intentar impulsarla y que la suman a organizaciones que no están y aquellas organizaciones que se sumen pues bueno pues a lo mejor les podemos tener alguna pullita como a comisiones soberanas pero sobre todo habrá que decirles bienvenidos bueno bien está muy bien que solución planteáis evidentemente que para el genocidio sería lo primero pero y lo segundo y más allá vale voy a ir un poco polémico venga que para el genocidio es lo primero porque que es lo que estamos entendiendo como genocidio bueno pues esta invasión esta bombardeo etc pero quienes seguimos un poco de cerca la cuestión palestina sabemos que los bombardeos no son una cosa localizada desde el 7 de octubre es que ya están habiendo momentos de mayor intensidad y mayor pico y digamos es una es una fluctuación pero el el genocidio la la política de limpieza étnica de exterminio es sistemática y lleva 76 años bueno ahora van a ser 76 entonces bueno pues claro pues tiene que parar el genocidio tiene que parar este episodio concreto por supuesto pero lo que se tiene que hacer es un avance de posiciones políticas para que digamos no caer en las mismas trampas políticas y retóricas en las que hemos caído ahora ¿por qué nos ha pillado así? bueno pues porque el único digamos aquí las únicas partes que están involucradas parece ser que son Israel y es ahora a nivel político aceptado globalmente es la autoridad nacional palestina que es una bueno una autoridad colaboracionista del estado de Israel es un gobierno títere que nos ha puesto el imperialismo y con el que se arrogan la representatividad y han quedado relegados ya nadie les creía pero es que ahora han quedado digamos en la absoluta insignificancia bueno pues el paso que tiene que dar la izquierda y lo que tenemos que pedir nosotros es que se reconozca como interlocutores válidos a las organizaciones de la resistencia y eso implica reconocer como interlocutor válido a jamás así lo digo quizás un poco polémico pero clarísimo a mí me parece bien que lo digas ¿qué tal la acampada? ¿cómo esperas que acaba la acampada de la universidad? bueno pues hoy se ha dado el pistoletazo de salida a la acampada universitaria es una gran noticia llevábamos unos cuantos un tiempo intentando que saliera y finalmente ha salido y parece ser que exitosa y nada y bueno pues nosotros esperamos que tenga un desarrollo que se desarrolle digamos que permita el desarrollo de la comunidad académica en general no solamente del estudiantado sino también profesores etcétera investigadores para que organicen pues un buen grupo que sea capaz de movilizar cosas a nivel universitario y que perdure más allá de lo que va a durar la acampada la acampada bueno pues va a tener un espacio acotado en el tiempo ahora bien los exámenes la situación se pone complicada porque al fin y al cabo todos estamos pillados por el curro conciliación obligaciones académicas y se acaba la universidad se acaba en un mes y medio entonces la acampada va a acabar pero la movilización tiene que continuar bueno te agradezco mucho nos vemos en las calles muy seguramente y viva la resistencia del pueblo palestino toda el completo nos vemos dentro de 15 días exactamente y el el y y y y y y y y Gracias.